¡Suscríbete al canal! ¡Que no se te olvide pagarme la renta! Aquí te espero ¡Gordo! ¡Por favor, ya ven por mí! Tu perro lo hace siempre Descubre todo lo que tu perro puede enseñarte Dale lo mejor de ti Que de la mejor nutrición nos encargamos nosotros ¡Chop! Contigo me siento guau